El Mameluco Y que no te cuesta decir Que ya perdiste el deseo de seguir Y yo sigo aquí Sin poder vivir Mienteme Y que vas a volver Hazme creer que no es cierto Que mis besos ya no te tendrán Mienteme Cambia la realidad Finge que somos eternos Que tus manos no me soltarán Solo mienteme Señoras y señores, Toby en esta cabezón Bienvenidos, amigos queridos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Sebas ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo le va? Agus Hola, ¿cómo están todos? Oscar ¿Cómo están? Qué rico estar aquí con ustedes Muy rico, señor Daniel ¿Cómo los levantaron temprano y todo? Leía yo a Oscar hace rato Quiero dormir, maldita sea ¿Nos traen en friega o qué? Es que digamos que ayer nos fuimos de socialite ¿A dónde? Y llegamos bien tarde Y no hemos dormido nadie Sin beber, tú que estás Y sin beber, Dani Sin beber En la casa que estuvimos ahí en el partido de México Pura agua Toma esta persona, yo no puedo vivir así No, fíjate de que bajó 8 kilos ya No, sí, pero que no lo necesitabas honestamente Gracias, gracias La verdad no lo necesitabas, esa es la realidad, ¿no? Pero es... Estaba haciendo unas lagartijas ahorita Antes de entrar Para activarse Sí, sí, sí Pero pura agua, ¿no? Sí, no, no, pura agua ayer también Y el Mati también es que ese mismo doctor de la dieta Que va Oscar, va Mati, voy yo Nomás que ellos sí la hacen No, pero tú también Ese es mucho más delgado Yo, fíjate que esta semana me había portado fatal Y dije, no tenía cara No le quería ni abrir al pati cuando llego Pero un kilito me eché para abajo Dije, bueno, pues entonces ¿Sabes qué? Hemos notado que el responsable es Mati Porque Mati es el que le lleva la... La atienda a Oscar Aunque él no la cumpla Aunque él no la cumpla Él es el que lo tiene ahí Sí, Mati Y le cocino y todo ya Pero Mati hasta no bebe Ya no bebe O sea, no bebe nada, Mati Ya está sano No toma nada El otro día sí No, pues es que no se puede Y hoy también que vamos a jugar pocarito en la casa Hoy sí me tome uno o dos Sí, no, ya es gusto El Lucas Bar en Grill Casino Exactamente, por supuesto Oye, qué bien están sonando todas las rolas de Tobi, ¿no? Meni Pues dicen, yo no les he escuchado Nada, no, cierto No, yo sí los oigo No, sí, la verdad es que está funcionando muy bien Este, ha sido un proyecto Pues como tú sabes Que has estado con nosotros A todo lo largo de este proyecto Ustedes más bien aquí Este, y está funcionando muy bien Gracias a Dios Llevamos ya a algunos festivales Quiero llorar ¿No? Y este Y ahorita estamos en la zona de lo que es Miénteme No, sencillo Estamos la semana que entra por grabar el video Es un video con desnudos Porno Muy bien Piótico, porno Piótico Exactamente Se llama Miénteme, pero no me dejes Miénteme, pero no me dejes Deberían enseñar, Chilacayot Yo creo que eso además entra La verdad, ¿no? Sí Oye, que nos manden a ver tweets A ver si les gustaría Si les gustaría un video nudista de Tobi Con Miénteme, ¿no? Sí, a ver, llámenos Llámenos o escríbanos a Twitter, por favor Arroba Danny Bisogno ¿Cuál es su Twitter, niños? A todo oficial, ¿no? A todo oficial Para que nos escriba y nos diga En este momento los leemos A todos ustedes Oye, que ya tienen saludos de Celaya, de Monterrey De mucha gente que ha escrito, ¿eh? Sí, hay fans allá afuera también ¿Aquí afuera? De la radio Sí Exactamente Y desde España, Eva Borja, ¿eh? Ah, Evita, Evita Eva Borja ¿Qué tal el saludo de Eva Borja? Le mando saludos a Evita Un beso grande desde aquí, desde México ¿Vendrá próximamente? Le mandamos un beso grande Mira, ya, los primeros Los primeros títulos que estoy recibiendo son Mensajes directos de Cristian Paz y de Luciano ¡Aaah! Porque sí están hoy Ya sabes que ahí sí están hoy ¿Cómo duerme Luciano, eh? ¿Cómo duerme? Luciano es un amigo Un amigo ¿Es chileno o argentino? Argentino No, uruguayo es Uruguayo Entonces ya no le hables Igual te quiero, Lucho Sabes que los uruguayos aman el tango Los uruguayos porque cada tango muere O por lo menos sufre un argentino Dicen ¿Por qué? Eso fue directo al corazón Y ellos dicen que Gardel es de ahí No, 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 están equivocados Debo decirles que Gardel es de ahí Ellos dicen No se copian las cosas Muy bien Público querido Pues Toby está trabajando por todas partes Han estado yendo a festivales, presentaciones ¿Cómo va todo? Bien, acabamos de regresar de Monterrey Que la verdad estamos muy contentos Porque es una plaza que no habíamos tocado Y difícil Y difícil Y fuimos y nos fue excelentemente bien Así En unos días, 22, 15 días Probablemente regresemos para allá Ah, sí, ya Nos vamos a Mérida también Porque pensamos, o sea, que no había nada de movimiento fan ¿Y qué tal, hijo? ¿Cuál fue la sorpresa? Mucho cabrito Comimos mucho cabrito Sí, sí Ahí Oscar también volvió a romper la regla Ahí rompí la dieta por primera vez Porque dije No es posible que venga Monterrey Y no coma cabrito Sí, no, no O sea, llevamos a reír el cabrito limón Que no Y le traste a todos los frijoles con veneno No, eso sí No, nada más el cabrito No, y aparte Bueno, nos fue muy bien Porque casi 100 personas Fueron a una firma de autógrafos Previa al show Este, así que Aquí me están pasando el calendario Lo que voy a decir Venga Tenemos la grabación del video Aerobics a las 6 Sí Aerobics Estamos sincronizados 130 No, sincronizamos Los 5 Los 5 La nueva coreografía de Mienteme Va a estar este Nada sincronizado Tenemos Puebla el 8 de De septiembre De semana mérida Cuernavaca el 10 Veracruz el 15 Nachital el 16 Aguascalientes el 20 Oaxaca el 22 Guanajuato el 24 Morelia el 28 Acapulco el 29 Bueno, bueno, bueno Después les sigo por turno oficial Sí, sí, sí Y faltan todavía Pero estos se presentan Es 12 en vez de septiembre ¿Se presentan con un festival O van solo? Es combinado Hay fechas Hay fechas que son pagadas O sea, fechas de Atobi Solo Conciertos Conciertos y hay este Conciertos de Radiofusora ¿No? Que nos invitan a participar Por ejemplo Acapulco ¿Dónde es? Eso es este Es un festival de radio Es un festival de radio El tour Tobi Está el 15 En Jalapa Y el 16 En Nachital Veracruz Y el 27 Y el 24 En Nachital Veracruz Se presentan Mira Y en San Felipe Torres Mochas ¿Cómo se contactan Con la gente En Nachital? Creo que No, pues La verdad que No se ven muy bien El Twitter y el Facebook Es una cosa maravillosa Fechas de Pueblo Y este sábado Estamos en Mérida En Mérida También Concierto nuestro Y hablaban De el Movimiento Fan En Monterrey Está escribiendo Luisa Sánchez Pérez Que saludos Para su club oficial En Monterrey Muchas gracias Muchas gracias Pero si Me parece que Tobi es uno De los grupos Que ha revolucionado La red social Y que se han beneficiado De la red social Pues si Es nuestro principal Medio de promoción A la falta De muchas cosas Creo que Nos valemos De lo que tenemos Nosotros Y eso nos ha hecho Este Bueno La red social Es algo De ahora Muy este Que hay muchos grupos Que lo están usando A su favor Y creo que eso es algo Que nosotros Y las fans también Nos han ayudado a hacerlo Decirles también Que estamos sonando Desde el lunes En Argentina Y estamos en un programa Que es muy exitoso Allá Que se llama AM Así que estamos ahí También sonando En Bolivia También les llegó El mensaje que llegó Mientenme a Bolivia Y quién se encarga De llevar todo eso Las fans Así que estamos súper agradecidos Con ellas Casi toda Latinoamérica Venezuela Chile O sea que las fans Son las que de repente Se encargan No de repente Siempre lo han hecho Llaman Llaman a las radios Y quieren el tema De verdad Parece que a veces Les diéramos sueldo Porque trabajan más Y estudian más Con lo de Toby Que con otras cosas Se los agradecemos Por eso siempre En cada concierto Mi Dani Les agarramos Y decimos que en realidad Si estamos en esa plaza Es gracias a ellas Porque te lo juro Por ejemplo Ahora a Monterrey Fuimos porque ¿Dónde se presentaron En Monterrey? En un casino Muy nice ¿No es el casino? Bueno en ese casino Ya ha estado intocable Estuvo Cristian Castro Alicia Villarreal Estuvo Pesado Y la verdad Les dijimos Gracias a ustedes Porque por ustedes Estamos aquí O sea No me he sentido así Metafórico De todo artista Por ustedes No Literalmente Por ustedes Estábamos ahí Entonces les agradece todavía Igual que ahora en Mérida No sabes que Se pidió muchísimo Ahora Así Así es esto Entonces de verdad Nosotros literalmente Estamos donde estamos Abajo o arriba Pero por las fans Donde estamos Y hay algo lindo Que también De que ahora Que se está haciendo Un movimiento En todas las ciudades De O sea Las que apoyan a Toby Están haciendo como Un movimiento De que están pegando Carteles por todas las ciudades Por todas Así que Todos los fines de semana Vamos a regalarnos O una remera de Manny O una gorra La llena Para la gente Que vive en México Hace siete años Viviendo en México Y que ya tiene negocio Es queremos hacer Una empresa De eso Así que Las fans Soportan muy bien Movimiento ahí Oigan Pero lo que sí Los hace sufrir Es el fútbol ¿No? ¿A quién Estaba yo Viendo? Estamos en la vez Es el día más feliz De mi vida Nunca Fuiste tú O fue a No Agustín Estaba un poco intenso No Yo soy de Grano De Córdoba El equipo Que hizo descender Aquí el equipo De mi amigo River Y yo estaba en Córdoba Viendo el partido Cuando ganó Entonces sí Es como una emoción Muy grande Que tu equipo Primero se ascienda Que ascienda Primera división Igual después de varios años ¿No? Pero ya Ni existía Ni ahora está lleno Por todos lados Y se fueron muchos De River También dicen Para allá Me gustaría que vieran La cara de Sebastián De depresión Podemos cambiar de tema Igual Podemos hablar Un partido Argentina-México En casa de Magda Que feo No poder gritar Los goles Dijimos Aquí vinimos aquí Si ganaba Argentina No íbamos a festejar Y si perdía Argentina Tampoco podíamos festejar O sea Lo hicimos ahí Y no el partido No fue Muy mal Y luego Argentina Perdiendo en todos los cuartos De finales Por penales Sí Muy vergonzoso Y mira que a mí Argentina es un equipo Que me gusta mucho El fútbol Pero ese día Sí No podían gritar Yo los veía nada más Y llevaban su playera De Argentina Y todo No pero no Ya era duro Igual nos comimos Una rica carne asada Sí claro Mínimo Mati ni siquiera Quiso aparecer ese día No yo fui Pero estaba con puro mexicano Con Alex y Lipper En su casa Ah sí En Cuernavaca ¿No? En Cuernavaca Pues ahí está la cosa Están los Tobi Aquí en el Mameluco Vamos un corte Y regresamos Trae su guitarra Y les vamos a pedir A ver si nos echan Un palomazo Volvemos Tobi En el Mameluco A ver si nos echan Y les vamos a pedir